Y Alberto, si usted es de los que pasea por los bellísimos cerros de Bogotá, mucha atención, mucha atención. A mí me sorprendió lo que dijo la alcaldesa, pero si es que hay unas rutas delimitadas para... ¿Pero cómo así? O sea, es lo mismo el celular. Si no quiere que le roben el celular, Alberto, no saque el celular a la calle. Sí, no lo use. Si no quiere que lo atraquen en su paseo dominguero con los niños, no salga. Sí, no. Dos ejemplos, porque son un reconocido ejecutivo, don Carlos Ríos, y otro que es un muy apreciado, querido actor. Bueno, su esposa ha hecho parte de estos trabajos nuestros aquí en la W. Mónica, a la que saludamos, un señor con dos niños. Pero el de Ríos, es que de acuerdo a la descripción, Alberto fue lo más cercano, si no alcanzó a hacer un secuestro. Don Carlos, si alcanzó, claro. Sí alcanzó, ¿no? Sí. Don Carlos, gracias por estar con nosotros y reciba toda nuestra solidaridad. Yo quisiera que usted le explicara a la gente dónde le pasó y qué le pasó. Buenos días, Julio, buenos días, Alberto, a todos los del equipo, muchas gracias. No, muy sencillo. Yo subo, trato de subir dos, tres veces a la semana a la montaña. O sea, tengo hábito de subir y nunca me ha pasado nada hasta que me pasó. Y el domingo subí con mi hija Daniela, afortunadamente no pasó nada ese domingo, sino que me pasó ayer, que cuando subí a la cima, donde siempre subo, estaba haciendo ahí, yo paro en la cima a hacer ejercicio. Me abordaron cinco tipos con pistola y puñales a grito y me pegaron y me maltrataron a aquel celular. Y yo no subo celular, yo no tengo celular, pero no lo subí. Y qué tal, para ser corta, después de unos golpes, me dieron un disparo, me puse una pistola en la 100 y como yo les decía, es que no tengo, entonces me dispararon al aire, al lado del oído. Que la entreguele, que no tengo nada que entregar. Y ahí me le volteo y le digo al tipo, yo estaba arrodillado, me tenían arrodillado. Digo, oye, cálmate, no tengo, porque estaban muy acelerados. O sea, yo ahí pensé, esta gente está drogada, me tengo que estar tranquilo, porque esa gente drogada es otra. Y se fueron calmando, llegaron otros tres tipos, ahí llegó como uno de los jefes. ¿Y qué pasa? Que no tiene nada. Ah, bueno, tocó entonces, llevándolo secuestrado, se va para arriba. Se va para arriba. ¿Eso qué significa? Que no, que vamos para arriba, para la montaña arriba. Y dije, bueno, entonces me puse los zapatos, me han quitado los zapatos. Me puse los zapatos, me vendaron los ojos y empecé a caminar. Y yo le dije, yo no puedo caminar con los ojos vendados, esto es una montaña. Y a los cinco minutos me quitaron la venda. Yo igual conozco bastante bien la montaña, y esa montaña, esa parte sí. Y ayer aprendí que no la conocía, pero esa parte sí. Y empezamos a subir como una hora, hora y veinte, llegamos a las antenas, que es como una casa que tienen allá, que cubren unas antenas. Pues cerca las antenas. Y ahí ellos sacaron un celular de ellos a decirme, bueno, pues a gritos, insultos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuál es su cuenta? Yo le dije, tengo una en la vivienda. No, usted tiene varias. Le dije, yo no tengo una. Entonces suben en toda la cuenta, se bloquea, porque claro, como era un celular de ellos, yo me imagino que el software, de manera inteligente, al ver que es un celular que no es mío, y que era un celular bastante hechizo, o pues yo creo que no era ni de marca. Yo creo que lo detectó y dijeron, queremos comprar identidad, SMS a su celular, y como no lo tenía, pues hasta ahí llegó. Que no se tiene que entregar 100 millones, yo no tengo 100 millones, vámonos. ¿Usted cuánto gana? Bajaron a 50, luego a 30, luego a 10. Le dije, miren, si nos funciona de pronto a 5, pues vamos a intentar, pero calma. Entonces 5 sí los tengo, porque me entró el salario hace unos pocos días. Entonces sí lo tengo ahí. Ah, bueno, 5. Bueno, el caso es que con A funcionó, pues estábamos todos arriba, todos era toda la banda. Esa banda es una banda de 12 personas. Siempre estuve con 10. Ellos andan articulados. Andan 5, 3, 2 y 2. Ellos no andan los 12 juntos, solamente conmigo arriba, yo creo, porque era muy temprano en ese momento. A mí me retuvieron a las 7 de la mañana. Y ahí cuando estábamos en la cima, yo creo que eran por ahí las 7 y media, 8. Y ahí estaban todos ellos, conversando entre ellos y durándose un poco de mí. Llegué un momento en que me dijeron, ¿saben qué? Esto está muy aburrido. Que se ponga de pata y divirtámonos con este huevón mientras aparece alguien más. Y yo le dije, ¿y eso qué es? No, pónganse de 4 y entiende que es divertirse. Entiende, pero nada. Pues obviamente yo pensé que yo me quedé sentado como si era un tonto. Hasta que me cogieron por las malas de la camisa y me tiraron al piso. Y me decían, bueno, pónganse de 4. Y yo dije, mierda, pues esto sigue en serio. Y yo, pues me puse de 4. Y apenas me puse de 4 me dijeron, me pegaron una pata y me dijeron, levántese, ¿qué? ¿Qué nos vamos a meter con usted? Y bueno, ya, otro susto superado. Y de ahí siguieron un rato hasta que vieron que empezó, que había gente que empezó a subir porque ya eran por ahí seguro las 8 y media. Y ahí se abrieron. Bueno, vayan ustedes. Y se van todos. Me dejan solamente con dos. Era como los dos jefes. O sea, me dejan a mí los dos. Y al rato, como a la media hora, dicen, ¿qué estará pasando? Que no suben. Bajemos, que aquí no hay buena señal. Empezaron a bajar conmigo. Empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Bajamos por un sendero que yo medio conozco. Es el sendero del Metropolitan. Y llegó un momento en que les entró un texto, pararon y dijeron, no, no, hay que volverse a subir. Y yo, la verdad, ya habíamos bajado una buena cantidad. Yo les dije, oye, ¿qué es la fin que tienes yo volver a subir? Si yo ya, pues ya saben que no puedo hacer nada. Ya les ofrecí, yo les había ofrecido. Bajen que yo tengo unos ahorros. Tengo dos mil dólares ahorrados. Con mucho gusto. Coordinemos donde se los entrego. Pero hay dos mil dólares que son casi diez millones de pesos. Incluso más de los cinco que yo les hubiese podido transferir. Yo, la verdad, bastante calmado. Siempre muy respetuoso de ellos. Nunca los enfrenté. Nunca los nada. Ellos sí me maltrataron mucho. Psicológicamente mucho. Ellos viven de eso. Ellos saben que ese es el trabajo de ellos. Y eso yo lo tenía claro. Por lo cual, yo cerré mucho los ojos. Yo evitaba mucho mirarlos. Cuando estaba sentado varios, yo duré en silencio más de media hora. Yo medito. Incluso medité. Hice cosas de respiración para tranquilizar. Para decir, bueno, aquí toca estar tranquilo y inteligente. Porque solo tranquilo no es suficiente ahí. Y bueno, y cuando empezamos a subir, yo les dije, mire, yo estoy muy cansado. Yo no sé si voy a ser capaz de volver a subir hasta la cima. Estoy muy cansado. Yo estoy desde las seis de la mañana caminando. Y me dijeron, no, 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 no. Y me apataba y me sacaron un puñal y me rayaron un poco. Y yo empecé a bajar de ritmo. Y ahí dije, yo, esta vaina me llegó a escaparme y correr el riesgo. Y empecé a que me dejaran coger distancia, coger distancia. Y cuando ya vi que había como unos 30 metros, dije, ¿cuántos son muchas rocas para no bajar eso? Bajar corriendo no es tan fácil. Y se medio descuidaron y me lesbolé. Entonces se va a bajar a todas. Pero lo que hice fue que me boté al bosque. A la parte tupida. Y ahí me quedé quieto, en silencio, y como media hora esperando que no me estuvieran buscando. Porque encontrarlo a uno en ese bosque tupido es súper difícil. Ahí no lo encuentra nadie. No me hubiera encontrado ni la policía, más o menos. Porque eso es súper tupido. Yo nunca pensé que eso era tan tupido. Pero muy tupido. Y ahí esperé un rato hasta que empecé a caminar. Yo no quise salir al sendero porque me daba, imagina que me, susto que me los encontraran. Porque ahí sí me iban a picar como me amenazaron arriba. Me iban a amenazado que me iban a picar por morir la espanada. Y ahí me encontré con otro grande fazido de la tarde, del día. Y fue los acantilados de los cerros, que yo la verdad nunca había caído en la cuenta que eso era tan difícil caminar en el bosque de los cerros. Y ahí empecé a caminar. Bueno, eso no es caminar, a gatear, a arrastrarse, a cogerse lo que uno pueda para no irse por el precipicio. Hasta que después de un par de horas logré llegar a la otra, como a la otra ladera donde está el camino que yo conozco. Y bueno, y ahí empecé a bajar. Y cuando estaba ya bajando por el... Escuché a mi hija Daniela buscando y diciendo papá, papá. Primero escuché una voz de un hombre y me quedé callado porque dije, ¿qué tal que sean ellos? Porque estaban diciendo, hola, hola. Y dije, ¿qué tal que sean ellos? Pero después gritó mi hija y sí me di cuenta que era gente normal, gente que me iba a rescatar y tal. Cuando estaba en medio de los acantilados y todo, llegó el... vi el helicóptero. Dije, ah, bueno, hay un operativo de rescate ya. Qué bueno que ya hay un operativo de rescate. Y yo dije, deben estar con perros. Seguro que el perro me va a encontrar en este acantilado. Pero no, ni el helicóptero ni los de rescate llegaron cuando yo estaba en el bosque. Yo me la encuentro ya realmente abajo y que estaban con Daniela. Y bueno, y llego y bueno, muy operativo, muy grande de la policía de rescate. Estaba la ambulancia, me llevan a la contra y me aplican tétano, por lo que pues tuve tres puñaladas, pero pequeñas, son untaditas, no son puñaladas profundas. Eran más intimidantes que otra cosa. Y bueno, y la alcaldesa me llamó. Yo le dije, alcaldesa, que muchas gracias por todo el operativo. Yo sé lo costoso que es para la alcaldía este operativo, muchas gracias, pero... Uy, tenemos que hacer algo por la seguridad de la alcaldesa. No hay derecho que no podamos subir a los cerros. Sinceramente, no hay derecho. Y esto no es la primera vez. Uno ya había escuchado a Caena Atracada. Mi esposa me dice, me dice, increíble que... A ella no le gustaba esa subida. Le decía, algún día te van a asustar. Yo le decía, no creo, yo no tengo mayor cosa. Y bueno, esto es la famosa banda de delincuentes de los cerros que opera desde hace tiempo, la verdad. O sea, casi nunca bajan hacia este lado. Ellos se van más hacia la vieja, otra subida donde sube muchísima más gente. Yo, la verdad, nunca había oído sino una vez que habían bajado a este lado. Y es una banda que opera hace rato y eso es lo que le duele a uno porque esto no es una novedad, realmente. Todo el mundo sabe quiénes son. Ellos vienen desde el barrio San Luis, allá en la salida de la calera. No sé qué pasa. Debe ser un barrio muy difícil de acceso para la policía y para ir a la inteligencia de la policía a entrar. Pero todo el mundo sabe que son... Los jefes eran venezolanos. La mayoría eran venezolanos, pero el grupo era colombianos. Habían colombianos también. Y bueno, y gracias a Dios, pues, la saqué libre de Juan Pablo, quien me lo encontré en la contra. Eso yo no lo conocía, obviamente. Me lo conocía porque es figura pública, pero no lo conocía como persona. Estuvimos hablando y me impresionó su relato. Porque él sí se les enfrentó, porque le tocaron una hija. La fueron a coger. Y él les agarró a combos y se agarraron a combos entre ellos. Y claro, él sí le echaron la cara súper... Maltratada la cara, llena de morados y todo. Yo le decía, Juan Pablo, lo único que te digo es que te salvaste, porque ellos tenían armas, ellos tenían dos pistolas. A mí no me la mostraron. O te la mostraron o te la viste, del susto en que andabas. Don Carlos. Andaban armados. Sí. Y eso es todo. Sí, no, pues, como usted mismo dice, la sacó barata. Qué horror la historia. Y la de Juan Pablo, de quién sabe cuántos más que no se atreven a denunciar. Don Carlos, a mí me llamó la atención que la alcaldesa, celebrando, pues, que estos episodios se habían terminado exitosamente, y con ustedes sanos y salvos, bueno, muy asustados y con algunas heridas. Ella decía que en esas rutas, en esos senderos, hay advertencias, hay advertencias. ¿Usted había escuchado o estaba advertido qué camino se puede tomar y cuál no se puede tomar? No, no, no. Y eso, además, es imposible que alguien lo pueda decir por qué. A ver, los delincuentes circulan, ellos no se quedan quietos ni atracan siempre en el mismo camino. Ellos se mueven. Yo viví en una época, en las setenta, y yo subía por la vieja, y a mí me tocó la época en que subíamos seis personas. Después, eso empezó como a ponerse más popular, y ahí empezaron a atracar. Estoy hablando de hace veinte años o veinticinco. Y ahí empezaron a mandar policía a la vieja, sí, con horario, habían a las seis, hicieron a las, creo que a las doce del día, una cosa así. Yo igual me mudé, y yo subo a esta otra donde a mí me traigan a las siete de la mañana, o sea, en horario. Y eso es imposible decir que uno simplemente va a subir por un sendero, porque es que todo está comunicado. Es más, uno puede por la cima llegar a Monserrate, puede llegar a la calera. Yo he ido a la calera caminando desde acá. Entonces, eso es imposible decir que es que hay un sendero recomendados o no, no. Es más, los menos recomendados son los más frecuentados, en el sentido que es ahí donde más probabilidad existe que te topes con una banda de delincuentes. Pero los cerros tienen, creo que son dos bandas de delincuentes que realmente operan mucho más hacia Monserrate y hacia la vieja que hacia esta parte que es un poquito más norte, esto es más por el ochenta y cinco. Entonces, yo creo que a la alcaldesa le queda difícil decir que es que hay sitio autorizado o no, porque es una cortillera pública donde uno camina por los senderos, yo estaba en senderos, yo no, yo nunca estuve perdido, ni siquiera cuando me estaba escapando y por esas alcantiladas yo estaba perdido, yo sabía exacto dónde estaba. Así que yo nunca estuve perdido porque sí me llamó la atención que salí como que yo estaba perdido, no, yo nunca estuve perdido, yo estuve retenido, estuve en un proceso delincuencial, eso sí, pero perdido, no, nunca, yo supe exacto dónde estuve, siempre supe dónde estaba. Sí, a mí me sorprende, pues esta historia es aterradora, pero sobre todo que usted nos dice que eso es una banda que operaba hace muchos años allá y que todo el mundo sabe que está ahí y no pasa nada y sobre todo que en todo su relato pues que usted nos haya contado no había autoridad, no había policía, eso siempre está así. Sí, eso sí, sí, no, pues mira, yo cuando subía por la viaje me encontraba con la policía, pues sí, uno sube y se encuentra un par de policías en una caminada de hora y media y te los topas hola buenos días y sigue, o sea, la verdad que te encuentren con policía, la policía sí juega un factor disuasivo, eso sí, sin duda, y ojalá patrullaran más y hicieran más, pero no solamente una de las subidas, esto es una cordillera, como cualquier cordillera tiene muchas subidas y muchas bajadas y controlar entre la 90 y encima de la escuela militar y Monserrate, por favor, todos sabemos que Monserrate atracan desde hace, desde que yo soy niño sabemos que Monserrate atracan, porque allá siempre han atracado, lo que pasa es que ya la inseguridad se vino hacia la vieja, hace unos 15 años empezó allá y ya uno sabe que es una banda organizada que funcionan, yo la verdad nunca me imaginé que fueran tan grandes, yo cuando me topé con los primeros 5 y dije, bueno, me tocó estos tipos, cuando vi que llegaron 3 más 8, cuando vi que eran 2 más 10, y cuando terminé con 2 más arriba 12, y yo los tenía al frente de todos, yo decía, esto es una señora banda, entonces uno dice, wow, es que esto es un grupo muy grande, hay una cosa que supe hace poco, hace media hora que me llamó una persona que sube ese ruso, porque a mí me llamó mucho la atención que tan temprano, a mí me abortaron a las 7 de la mañana estuvieran tan arriba, que yo me quedé pensando, estos tipos duermen arriba, porque es imposible llegar a eso, porque los delincuentes ante todo son perezosos y cobardes, esa es una característica, para estar ahí, ellos se tuvieron que haber levantado a las 5 y media porque San Luis ahí no es tan cerca, y estos tipos la daban a las 5 y media, y yo dije, no, esto hay algo, y me contó una persona hace 15 minutos que no, que es que ellos duermen en la montaña, tienen carpas, que las ha visto, con carpas donde los tipos se quedan durmiendo, metiendo mucha droga, y se levantan a las 6 a la otra tarde, o sea, todo se sabe desde San Luis, y yo me, supongo que en San Luis hay policía y supongo que hay inteligencia, para que sepan esto, pero esto, esto es un sistema ya. Don Carlos, pues a raíz de lo que le sucedió a usted y al actor Juan Pablo Raba, pues desplegaron un operativo importante, las autoridades, a usted le han dicho, si ya hay por lo menos pistas de quién pudo haber sido, si hay alguna captura de esta banda que usted tiene, pues absolutamente identificada. No, 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 yo hice mi denuncia anoche ante la fiscalía, ante qué, mire, usted con la CIGINF, y no más, pero no, no, no me han dicho absolutamente nada, absolutamente nada. Señor Ríos, usted... Juan Pablo también hizo la denuncia, los dos estamos ahí con la denuncia ante la CIGINF. Señor Ríos, usted cree que se están lavando las manos y están dando la responsabilidad o cayendo la responsabilidad sobre las víctimas y no sobre los realmente culpables que son los delincuentes. Pues, a ver, no, la alcaldesa conmigo, la alcaldesa me llamó cuando llegué a la ambulancia y fue muy amable y me preguntó exactamente si yo había estado en el sendero y le dije que si yo había estado en el sendero y que me habían atracado en el sendero y ya tenía, claro. Mira, es que manejar seguridad, yo no soy experto en seguridad, ni es mi tema, ni nada, pero yo siempre me pongo como los zapatos del otro, trato de poner los zapatos del otro diciembre, digo, igual es súper difícil, de ahí a decir que es imposible hacer algo que se sabe y esto yo creo que, no sé si la alcaldesa, pero yo creo que la inteligencia de policía y la policía sí ahí pueden hacer algo, ¿no? Además, no me parece la verdad, Rocket, no me parece algo tan difícil, porque es que, no, a lo que yo observé, no es una delincuencia tan sofisticada que uno diga, bueno, sí, no, es que estos tipos atracan el Banco de la República y la, no, 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 solo una gente que andan con puñales, un par de pistolas que seguro se robaron, no, no me parecieron, tienen un jefe, ellos hablaban de un jefe que llamaron, no les contestó afortunadamente, y ellos le llamaron, después que no llaman, después lo llamaron, tienen un jefe que no sé quién es, o sea, es una vaina que sí es organizada, bastante organizada, pero, que, que sea porque nosotros salimos a los cerros y que entonces es, que la gente que salga a los cerros es, que por eso nos exponemos, pues, bueno, a mi hermano y, a mi hermano y mi esposa hace quince, a mi hermano y su esposa hace quince días en la noventa y cuatro con once a las ocho de la mañana, dos motos, una a la derecha a la izquierda, revolver en mano para robarse los rojos, y eso pues, noventa y cuatro con octava, no era un tema de sendero, no, hay un tema de seguridad serio, en el de los cerros es el más fácil de todos, sinceramente, a mí controlar la seguridad de las motos en Bogotá y tal, esa me parece bastante más difícil, pero los cerros son visibles, hay drones, la tecnología de hoy, perdóname, si todo lo que uno ve en el mundo entero, medio, medio oriente, temas de seguridad y cosas muy sofisticadas, que no puedan controlar un par de banditas de delincuentes desde hace, yo escucho de que atracan los cerros hace, creo que desde niño, en Montserrat se atracaban, y lo que sí se ha vuelto más fuerte es en la vieja, atracaban mucho, pero que digan que es porque uno suba, que entonces, que no, no, creo que ahí sí no, porque es como delicado. Don Carlos, por todo el relato que usted nos hace, se nota que usted conoce esa zona muy bien y la transita frecuentemente, después de esto, ¿piensa volver? ver? No, no, es que queda muy difícil, además, como me les escapé, pues no, no quiero volvérmelo a encontrar, y no, no, eso fue más de una condición de mi esposa Silvia y Daniela, y yo, bueno, lo que yo te pedí no es que nunca más lo seamos, cosa que yo cuando estaba todavía pegando reserva y miraba la montaña y yo decía, no puede ser, que yo sé que la consecuencia de esto va a ser que no puedo decirlo, no, no me la, no, he dicho, terrible, terrible. Otra persona que me llamó ahorita, amigo, muy amigo, me dice, yo subo, pero subo con cinco guardaespaldas, y yo, no, es que subir la montaña así, terrible, ¿cómo así que no tiene que subir con cinco guardaespaldas armados? No, no, yo no me le mido, no, es que eso no puede ser, eso no puede ser, que lo único que van a poder subir son los que tienen guardaespaldas primero, o dos, los que estamos dispuestos a no entregarle la ciudad a la delincuencia y yo soy consciente que es un riesgo, pero tan consciente como cuando baja la séptima, o sea, subi a los cerros, baja la séptima y el mismo tipo de riesgo, es más, es más riesgoso la séptima, porque ahí sí, esa gente sí va a derecho a lo que es, han matado gente por un celular, arriba yo creo que los tipos están más buscando plata, están buscando, no, no los vi como en un plan de quererlo a uno asesinar o, incluso lo del secuestro que mencionaron varias veces, lo vamos a secuestrar, yo creo que hay algo de blog, y no sé, no me gustaba que de pronto hicieran nexos con Macri en esa gente, esa gente es, son vasos comunicantes de la delincuencia que uno no sabe hasta dónde llega, y por eso me les escapé, porque cuando me hicieron volver a subir, yo dije, esto ya no sé para dónde va, ya llevaba con ellos cinco horas, o sea, ¿por qué no me liberaban? Si ya sabían que no tenían. pues don Carlos, tremendo todo lo que nos está contando, no es el único caso, estoy recibiendo información de otros casos parecidos, que se quedaron en silencio, a lo mejor con menores consecuencias, pero me parece muy valiente lo que usted hace precisamente para alertar de un tema con el que ya no podemos seguir viviendo, es que no se pueda ir a pasear por los cerros de Bogotá, ya usted no volverá ante esta experiencia, me imagino que Juan Pablo tendrá la misma condición por parte de Mónica en su casa. Don Carlos, celebramos que esto ya ha tenido un final para usted tranquilo, y le pido por favor que salude muy especialmente de nuestra parte a Silvia y a su hija. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos ustedes, muy amables.